Antes de ir con este video que difundió en media tarde la PGR sobre la visita que hizo Ricardo Anaya a las instalaciones de la PGR el domingo, antes de ir con todo eso, hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Italia aseguró que está preocupado por la desaparición de los tres italianos en Tecalitlán, Jalisco. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le contestó que el caso es prioridad para México, mientras en Nápoles así protestaron grupo de personas por los tres italianos de Jalisco. ¡Voyamos tu tía a casa! ¡Voyamos tu tía a casa! Regrésenos pronto nuestra familia, no es gusto sufrir así, es una injusticia, ya nos queremos sufrir, por favor, los pedimos por favor, en paz, no en guerra, en paz, regrésenos nuestra familia, por favor. Familiares y amigos de Rafael Russo, Antonio Russo y Vincenzo Chimino, protestaron en la ciudad de Nápoles, para exigir al alcalde de la ciudad y al presidente de Italia, más apoyo en la investigación sobre la desaparición de sus tres colnacionales. Unas horas antes, el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Angelino Alfano, se comunicó con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para pedirle una urgente solución sobre las desapariciones. El ministro italiano también le habló sobre la fuerte preocupación que hay en Italia por este caso. El gobierno mexicano respondió que habrá plena justicia y que los tres italianos son prioridad para las autoridades. Yo quiero saber cómo es que por una venta, la guardia, no sé cómo se llaman ahí, la policía mexicana, si que se venda a tres personas, tú tienes el derecho de llevarme a una comisaría y no venderme a una banda de criminales. En este país han desaparecido 25 mil personas. ¿Dónde están? La Interpol ya emitió las fichas amarillas de localización para los tres italianos. En esta se reitera que en la última comunicación que hubo con Antonio y Vincenzo, informaron que policías municipales desde Calitlán los habían detenido. En la ficha de localización de Rafael Russo, se muestran sus huellas digitales y las fotos que las autoridades italianas utilizaron para buscarlo cuando se le acusó de fraude a personas de la tercera edad. La búsqueda de los tres italianos prosigue, pero también la del director de la policía municipal de Tecalitlán, llamado Hugo Martínez, y de otros dos policías municipales supuestamente involucrados en la desaparición. Por lo pronto, se informó que el viernes se va a llevar a cabo la audiencia en contra de los cuatro policías, quienes de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, confesaron, ellos fueron quienes confesaron, que habían entregado a los italianos al crimen organizado. El asunto de los italianos llegó hoy al mundo diplomático. Italia le pide al gobierno de México que haga algo para dar con ellos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.